La Universidad de Georgia anunció que ha tomado medidas contra una fraternidad por presuntamente celebrar una reunión en la que violó las pautas de distanciamiento social y de salud pública. La organización de estudiantes no fue identificada, pero tiene en adelante prohibido organizar o participar en cualquier actividad en espera del resultado del proceso de conducta. Otras dos organizaciones estudiantiles no identificadas también han sido remitidas a una revisión de conducta por presuntas violaciones. La semana pasada la universidad informó que más de 1.400 casos eran positivos de COVID-19 en tan solo cinco días.